¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¡Eh! ¡Dime! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Que yo te dé! Señoras y señores La ayuda recogida Por varias organizaciones Convocados por la Fundación Panamericana Para la Democracia Panamericana Esta ayuda que logramos reunir el fin de semana Ha traído grandes discusiones en las redes sociales Ha traído muchos puntos de vista Y también mucho miedo en la dictadura cubana Le agradezco infinitamente a todas las personas Que siguen este programa Y que pasaron a donar Le agradezco a todas las personas Que no siguen este programa Y que pasaron a donar Y le agradezco también A todos los activistas A todas las organizaciones A todos los voluntarios A toda la gente que ha trabajado Arduamente para que esta ayuda Llegue al pueblo de Cuba Sin necesidad de pasar por manos de la dictadura Hay grandes intereses En las redes Por parte de rostros conocidos Y también desconocidos Que reclaman Desesperadamente Que esta ayuda Llegue O no llegue Pero sobre todo Que reclaman Con mucha necesidad Saber cómo se va a mover la ayuda Hasta Cuba Incluso Hay personas Que luchan por la libertad de Cuba Que han echado a rodar En las redes Un rumor De que es la propia dictadura A través de Palco Y a través de Maciques Y demás y demás Quien va a mover todo esto Hasta el puerto de La Habana Mi llamado Es a la gente De a pie Mi llamado Es al pueblo de Cuba Mi llamado Es a la gente Que nos manda Desde la isla Estos mensajes Desgarradores Pidiendo solidaridad Pidiendo ayuda Hay un mensaje de audio Sandy Pidiendo ayuda Pidiendo solidaridad Pidiendo por favor Que entre todos Hagamos algo Para que tengan que comer Para que no tengan Hacer largas colas La gente tiene miedo A enfrentarse a la dictadura Pero la gente Tiene más miedo al hambre Antes de hablar De la recogida Y agradecer A cada una De las personas Conocidas Celebridades Artistas Que pasaron a donar Me gustaría Quería que usted escuche Detalladamente Este audio Que nos llega De una madre cubana Por favor Mi hijo querido Tú no entiendes Que no hay nada En las tiendas Yo salí hoy A ver si encontraba algo No hay nada Todas las cosas Las han dejado Aceite, detergente Todo Pollo Todo Para las tiendas virtuales Que hacen las compras De afuera De afuera No hay nada Ni aceite Ni nada 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 Están las tiendas peladas Las colas Son cada vez Más Pumultuarias Más multitudinarias Los arrestos Las multas La represión Forma parte Del diario Vivir De los cubanos De la isla Sin embargo Las personas A las que le voy A responder hoy Prefieren Centrar Su fuerza Su llamado En decirle A esta gente Que no salga A la calle Que no reclame Su ayuda Que por qué Razón Otaola Y toda la gente Que está trabajando En esta ayuda Y en esta recogida Está incitando Al pueblo De Cuba Salir a las calles Hay mucho miedo Que un pueblo Hambriento Y oprimido Salga a las calles Y ese miedo Sale de la dictadura No puede haber No puede haber Ningún luchador Por la libertad De Cuba Ninguna persona Que tenga Ganas De que el pueblo De Cuba Despierte Y sea libre Que se oponga A que el pueblo De a pie Salga a la calle Pacíficamente Y reclame Su ayuda Presione A la dictadura Desde dentro De la isla Nosotros presionamos Desde fuera Y ellos Desde dentro Para que la ayuda Llegue Y sea distribuida Como está planificada Sin tener que pasar Por manos De la dictadura Cubana Esto es un trabajo Duro Esto es un trabajo Que estamos haciendo Mucha gente Y es un trabajo Que hay que respetar Escuchaste Rodiles Escuchaste Sobe Valdés Y han escuchado Todos Los que están Saliendo De sus cuevas Sus cuevas Llenas de moho Y húmeda Para Defender Que Si ustedes No han logrado Absolutamente nada Para decir Que El discurso De los comunistas No salgan A la calle Eso es una locura ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo llega la ayuda? Aquí hay al gato Encerrado La ayuda Viene envenenada Miren señores El nivel de estupidez De los comunistas Es tal El procedimiento De la manera En la que actúan Año tras año Década tras década Es el mismo Esta gente Se han quedado Siquiera Sin agentes De inteligencia Dentro de la isla Eso está La mazamba Señores La mediocridad Reina Dentro de Cuba Dentro de la alta cúpula Dentro de la inteligencia Cubana Y también Lamentándolo mucho Dentro de algunos grupos De oposición Estos son los mensajes De esta línea De ataque Porque son varias Las líneas de ataque A la iniciativa De la caravana Y quiero explicarla Rapidito Todas Esta es una La ayuda Va envenenada Tiene gérmenes Tiene contaminación Tiene basura Miren la directa Que hicieron Tracatanes Comunistas Y Yadira Escobar Que es pro-castrista Pro-comunismo Pro-dictadura Pro-Fidel Castro Pro-desastre Del pueblo de Cuba Miren esta directa Donde Salta la idea Que la ayuda Está contaminada Por favor Escuchen Miren Y seguimos hablando Dice Yadira Escobar Puede tener gérmenes Sí Nosotros usamos En la recogida Todos Guantes Mascarilla Estuvimos aislados Hand sanitizer La gente Que estaba empacando Y que está empacando En este momento Está desinfectando Todo Ahí están Las fotos Ahí están Las fotos La gente Que venía A donar Venía Con mascarillas La gente No se bajaba Del carro Y el que se bajaba A tomarse una foto Tratamos De conservar El distanciamiento Social Ahí estaba La policía Ahí estuvo El alcalde De Miami Por ahí Pasaron celebridades Como O artistas Conocidos Como El único Que pasó Y donó Gente de zona Envió Dos camionetas De ayuda Ahí pueden ver Las imágenes En el momento En el que Mandaban Toda la ayuda Es bueno Reconocer esto Y es bueno Que la gente Que piense De mil maneras Se una En una acción Como esta Gente de zona Lo ha hecho Quizás Para lavar Su imagen Pero también Quizás Lo ha hecho Porque quiere Que la gente De la isla Reciba una ayuda Bienvenida A la ayuda De todos Bienvenida La crítica De todos Los que donaron Los que quieren Aportar Los que quieren Donar Los que se suben A esta gran Ola De estar Con la gente De hacer Conciencia En la gente De despertar A la gente Carmen Deisi También pasó Ahí está Por favor Ponlo Sapirahí El momento En el que Carmen Deisi Llega a donar Este es para El pueblo De Cuba Gracias También a Carlucho Que pasó Por ahí Con todo Su equipo Con la gente De Univista Gracias A Yotuel Que también Se comunicó Y bueno Gracias A todos Perdónenme Si se me queda Gente Que no menciono Perdónenme De verdad Bueno Ultra Los youtubers Todo el mundo Que pasó Por allí Que estuvieron Chicos Pero esto No tiene nada Que ver Ahora Bueno Ultra Me besó También aprovechó Ese momento Para besarme A través Del nasobuco Pero bueno Este momento De mariconería Dejémoslo aparte Porque Vamos a enfocarnos En otra cosa Señores Que dicen Desde Cuba Y desde Fuera de Cuba Que la ayuda Está envenenada Que la ayuda Puede Terminer Gérmenes Yo quiero Hablar con ustedes No es esto Caballeros Síganme a mí Ok Yo quiero Hablar con ustedes Y yo quiero Ponerles las fotos De los productos Cubanos Que consume A diario El cubano De a pie Esto Usted Usted me va a decir Alimento indefinido Alimento indefinido Que no sabemos Que cosa es Que además Venden a granel La mortadella Con rana Pregunto yo Que lo pregunto todo Que tiene más gérmenes Que tiene más gérmenes Esto Que se tiene que comer El cubano De a pie Porque no tiene Más remedio Y porque es la migaja Que le da la dictadura O unas latas Y unas cajas Y unos productos Sellados Aprobados por la FDA Desde Estados Unidos Pregunto yo Que lo pregunto todo ¿Dónde hay más gérmenes Señores? En esta ayuda O en un camión Lleno de huesos Que los propios Carniceros O hueseros Porque realmente En Cuba Ya no quedan carniceros Pero lo que quedan Son hueseros Transportan de esta manera Sin ninguna medida Sanitaria Que se pasan Sobre los alimentos Con botas Que se caen En la zanja Y lo recogen Y lo tiran Otra vez Para el camión ¿Dónde están Los gérmenes? A mí que nadie Me hable De gérmenes Y de envenenamiento En la comida Por favor Cubano Cubano De la isla Los que te están Envenenando A diario Son los dictadores Los que te están Acabando Con el estómago Con todo Es La dictadura cubana Con todos estos alimentos Con todos estos alimentos Podridos Con toda esta miseria Reflejada en los rostros De cada familia cubana Con esta mortadella Llena de gusanos Que le vende la dictadura A su pueblo Al que tanto cuida Y por el que teme Que puedan ser Envenenados De este Estados Unidos Por nosotros Los mismos Que hacemos La recarga Los mismos Que mandamos La remesa ¿Por qué Chico Nunca ha circulado El rumor Que los dólares Que se mandan Desde aquí Pueden estar Envenenados Porque los cubanos Cobran Y hacen esto Para contar Los billetes Pregunto yo Que lo pregunto todo Hay algo Con más gérmenes Que los billetes En el mundo entero Ah no Pero la remesa No hay peligro De que vaya Envenenada La remesa Me mantiene Como dictadura La remesa No hace Que el pueblo Desesperado Salga a la calle A reclamar Su ayuda A mi me llama La atención Señores Que una de las Líneas de ataque Es La desesperanza Es El eso No va a entrar Eso no lo van A permitir Pero para que Hacen eso Pero porque Juegan con la gente Pero porque Pero porque Engañan a la gente Pero dime la logística Para yo estar de acuerdo Contigo Dime de que color Es el barco Como se llama El que lo va a recoger En el puerto A que puerto llega A que hora llega Dime la logística Dime la logística Eso es de ultimo Caballero Dime la logística Dime la logística Dime la logística Para que ustedes Quieren saber la logística Para que ustedes Quieren los detalles De quien va a recogerlo A que hora sale A que hora llega Todo eso se va a transmitir En vivo Todo eso se va a saber En el momento En el que esté sucediendo No hay que decírselo A nadie antes No hay que decírselo Absolutamente A nadie Por qué hay que decirle A alguien Y mucho menos A los que no han donado Absolutamente nada Porque hay que dar explicaciones Es mi pregunta ¿Cuál es el interés De ciertos y determinados grupos Que supuestamente luchan Por la libertad de Cuba De saber Cómo es que va a entrar la ayuda Cómo es que va A no ser interceptada Por qué ¿Por qué no aprovechar Este momento Todos los opositores Los que están dentro Y los que están fuera Para llamar a los cubanos A reclamar sus derechos Pacíficamente En las calles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!